Así se fabrican las botas de Justin Boots. En León, Guanajuato, se produce el 70% de los zapatos que se fabrican en México. Y muchos de estos son botas. Hoy visitamos una fábrica de botas vaqueras y así es como las hacen. Hola amigos, soy María Malibran, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, las pieles pasan por aduana para seleccionar todo el material que está en mejores condiciones. Y lo mandan a corte. Aquí se cortan las pieles creando las piezas que conforman la bota. Se dividen en dos partes que son la piel que va por fuera y el forro que va por dentro. Con esto llegamos al primer punto de inspección. Aquí revisan que los cortes estén correctos y tal como lo solicitaron. Después de que se cortan, se mandan a bordar. Esto es algo que tenemos que definir nosotros. ¿Qué tipo de bordado le vamos a poner a tu bota? ¿Cuál es el diseño que queremos poner aquí? Para el tubo. Para el tubo. Pues aquí se les pieza, se manda a bordar. Y lo que ellos empiezan a hacer es juntar todas esas piecitas para poderlo mandar al siguiente departamento. Una vez que pasa por el punto de calidad, inicia el prearmado. Aquí es donde empiezan a colocar componentes, a armar forros, a reforzar piezas. Este es un ejemplo donde arman el forro que va por dentro. Por otro lado, la piel que va por fuera. Las meten en una banda donde las empalman y quedan unidos llamándoles proceso de cascarón. Segundo punto de inspección. Aquí se revisa que las piezas estén bien unidas, que no haya hilo suelto, que las figuras sean las correctas. Y se asegura el corte. Una vez liberado el producto, pasa esta máquina que le da forma a la bota. Y funciona con calor y frío. Este proceso se llama contrafuerte. El contrafuerte es esto, son dos piezas que llevan tanto la parte de enfrente, el contrafuerte y el casco, que esto, al momento en que le pones frío y calor, se hace durito y hace que tenga la forma. Y aprovechando este video para presentarles al nuevo integrante de la familia, ¿y qué creen? Se llama Botas. Voy a llorar, es que estaba dormido. Mi bebé. Se llama Botas porque tiene manitas blancas. Me parecen botas. Y mi hermano, que el que se llame Justin, yo creo que le quedan más botas. Bien. Bueno, ya. La horma, que es la que le da la forma a la bota, se le pega a la planta que lleva este ribetito, que es donde se va a coser la piel con la planta. Esta es la planta. Entonces, lo que hace el operario de aquí es agarra la horma, le pone su planta, agarra el corte, lo empieza a poner aquí, para que empiece el proceso de... Aquí lo caliente y empieza a montar las puntas. Aquí se une la suela con termoplásticos por medio del calor. Se inyecta termoplástico para fijar, se une el rib con el corte, y aquí no hay pierde que se despegue. Es lo que hace el aseguramiento de la planta al corte. Aquí es centrado del corte. Una vez que sale de la máquina de centrar, sube sobre el riel y se alambra la punta, para darle más retención a la piel y no se nos regrese por la figura que le estamos dando de acuerdo a la horma. O sea, son demasiados pasos. Después del alambrado, se tallan los laterales para que la piel agarre la forma de la horma. Esto se logra con ayuda de vaporizadores, alguna humectación para no dañar la piel. A la hora que jalamos, se humecta y se incorpora para que no revienta la piel. La siguiente fracción es montar talones. Después sigue montar talones. Se calienta la pieza y se activa para clavar el talón con esta máquina. Esto asegura que la planta y el corte no se despeguen. Una vez montado el talón, clameamos, reblandecemos piel y asentamos. ¿Para qué? Para que genere un exacto quiebre a la horma. Y no tener problemas de cáncer, problemas de que ya me chasleó. Para que no pase esto, amigos. Estás mal. En esta parte tenemos otro punto de inspección. Aquí se revisa un correcto montado y que agarre la forma de la horma. Y también se cortan los excedentes. Luego se prepara para ponerle la suela. Y lo hacen lijando y quitando todas las impurezas. Para que la suela pegue perfectamente. Quede perrona. Lo que caracteriza a la bota es la construcción. Muy resistente a la tensión, resistente al uso. Este es un cuero que se cose a la suela de la bota con esta máquina. Para que quede muy resistente. Siempre queda un espacio en la bota y este se rellena. Ya sea con eva o con corcho. Dependiendo de lo que pide el cliente. La suela se pega con un adhesivo que reacciona con calor. La meten a esta máquina donde se calienta. Y usan esta prensa para aplicar presión. Y que quede bien pegada. Se activa y genera de 30 a 40 kilos de presión. Eso hace que la suela salga perfectamente unida. Y tenemos ese resultado. Y después se cose. Después se cose y después el... El acabado. Usamos el talón. La suela sale muy tosca. Y con ayuda de estas máquinas se lija. Les quitan el excedente para que queden perfectas. Usan este tipo de costura para que quede bien armada la suela. Se perfora a mano cada bota. Y se colocan estas estaquillas. Esto hace que sea un proceso artesanal. Luego sigue el entaconado. Donde se tiene que pulir muy bien. Para que embone perfecto. Aparte de que lleva pegamento el tacón. También lleva de 6 a 7 clavos. Estas estrías que tienen impiden que se salga el clavo. Ya no se te caigan. Para que no se desprenda. Por nada del mundo. Con unas lijas se le quita el excedente a la bota. Y ya casi está lista. Aquí en esta fábrica se hace 600 diarias. ¿600 diarias? ¿600 diarias aquí? Pero pues también les maquilan a marcas muy importantes. Muy padres. Vaqueras. Y pues también hacen botines. Para terminar la bota llega al área de adorno. Donde le dan una buena limpiada y pulida al producto final. Ya que durante todo el proceso se puede ensuciar y maltratar. Así queda un producto más agradable. Un salón de belleza al final. Las manos tendrán que quedar bien brillosas también. Las uñas. Les voy a platicar rápido la historia de botas. En las charreadas hacen a veces el puerco encebado se llama. Y sueltan un puerquito con cebo. Y pues los niños tienen que correr y atraparlo. Entonces un niño se lo ganó. Pues yo lo vi que lo traía pues ya en las manos. Y le dije. Oye me lo vendes. Porque me gustó un chorro la verdad. Se me hizo bien bonito. Ahí medio nos peleamos y discutimos un poquito. Y al final pues no me lo quiso vender. Y le dije a un niño que venía con nosotros. A un amigo. De que por favor ayúdame a comprárselo. Y ya pues él fue y se lo compró. Y ya lo tuve en mis manos. Porque lloré por él. Yo lo quería. Estoy muy feliz por tener a botas en mi vida. Es lo mejor que me ha pasado. Nada más por eso se va a llamar botas. Ok. Por favor. Siento que su personalidad es como. Botas. ¿Qué rollo botas? Aún queda un último punto de inspección. Donde le dan el visto bueno al producto para llegar a la caja. Ya es el área de la caja. Ya nada más le falta poner las botas en la caja y listo. ¿Verdad? Sí. Y listo amigos. Aquí está la caja con un par de botas Justin recién hechas. Como que parece que pesan mucho pero no pesan. Está padrísimo todo. La verdad porque eso no es demasiado. Demasiados pasos para hacer una bota. Es que creen. Estamos. Estamos justo aquí y viendo todo esto. Porque vamos a armar una bota de María Malibran. ¿Qué les parece? Pues ahorita vamos a ir ahí arriba donde nos van a enseñar pues varios tipos de botas. De la punta de la bota, de la piel, de todo eso. Y estoy súper emocionada por armar mi bota. Ahorita se las vamos a enseñar. Bueno, una ideita a ver cómo va a quedar. Pero siendo muy emocionada por eso. Vamos de aquí. Llegamos. En las botas podemos poner esta suela. Le mandamos esta misma suela con un color más oscuro. Muy emocionada por presentarles. La nueva bota que estamos haciendo con Justin. Me encantaron los colores y las pieles que elegimos. Es una bota muy elegante pero también ruda. Para que la puedan usar cuando quieran. Y las más cómodas para andar en friega todo el día. Y para montar, para entrenar, para competir, para todo. Estén pendientes al lanzamiento muy pronto en mis redes sociales. Y pues bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Ya estamos de vuelta. Muchas gracias a todos los que ven mis videos. Y me apoyan no solo aquí. Sino también en las demás plataformas. El próximo video sé que les va a encantar. No olviden suscribirse, darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. ¡Los amo! Demasiado. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.